Mete el medio por favor Salud, ¿qué le pasa? Salud Salud, acá, acá, esta es la cámara Saluden acá, saluden acá Saluden acá Pacha Puli saluda Acá, acá chicos, acá en la cámara Saluden, saluden Saluden a las dos, saluden a las dos manos Saluden a las dos cámaras A dos cámaras, eso es Chau, chau Hola, hola Buenas, buenas, buenas ¿Vamos a un replay o no? Vamos a un replay, exactamente